¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Si están teletrabajando o de normal trabajan desde casa, este vídeo les va a servir un montón porque les voy a contar algunos tips para poder organizar su espacio de trabajo de la mejor manera posible para que así aumenten su productividad, su concentración y su efectividad y así sacarles el máximo partido a las horas que echan en casa y a las horas que están ahí trabajando o también puede ser estudiando. Esto también vale para los estudiantes así que si quieren saber estos tips y estos consejos para poder mantener su espacio de trabajo lo más ordenado posible entonces quédense viendo este vídeo. Lo primero sería que intentes dedicar una parte de tu casa a trabajar. No siempre tenemos la posibilidad de tener un despacho o de tener un escritorio exclusivamente para el trabajo o para el estudio pero sí que podemos intentar que aunque sea una mesita de la casa e incluso la del comedor haga las veces de nuestro escritorio durante esas horas de trabajo. También puede ser que tengas algún tipo de mesa auxiliar pero lo importante es que evites trabajar desde la cama que puede ser muy tentador o también desde el sofá que también puede ser muy tentador. No vas a sacar la mejor productividad trabajando desde ahí. No siempre te hace ser la persona más eficaz y ni te digo ya que te cambies el pijama por supuesto que no estés trabajando en pijama. Eso ya lo hablamos en el vídeo pasado que estuvimos diciendo que es muy importante arreglarnos un poquito a la hora de estar en casa y sobre todo a la hora de trabajar desde casa. Así que si no viste ese vídeo te lo recomiendo. No siempre podemos tener una silla súper ergonómica y genial para trabajar. Tenemos que por ahí a veces usar una silla normal del comedor pero lo que podemos hacer con esa silla es por ahí ponerle algunos cojines o algunos almohadones para intentar estar un poco más rectos con la espalda recta. Yo por ejemplo tengo como una polla pies que me sirve muchísimo. Es de Ikea. También tengo un stand para poner ahí el ordenador y que el ordenador esté a la altura como de mis ojos. Es cuestión de encontrar esa comodidad dentro de este espacio de trabajo para que puedas pasar esas horas lo más cómodo o cómoda posible. Y también es muy importante tener en cuenta la iluminación. Si podemos estar con luz natural, con luz del sol, sería lo ideal. Obviamente no directa porque nos vamos a encandilar, pero sí con luz natural. Si no podemos porque tenemos que trabajar por la noche o porque realmente no tenemos ninguna ventana cerca en el lugar donde tenemos que trabajar, entonces lo importante es que tengamos una buena luz y en este caso la luz ideal para trabajar y la que te hace más productivo es la luz blanca. Así que lo mejor en este caso es darle un toque personal a nuestro espacio de trabajo porque eso va a hacer que se nos despierte un poquito la creatividad y también la motivación para ponernos a trabajar. Estos toques decorativos van a depender de tu personalidad, de tus gustos, de tu estilo. Yo recientemente hice un curso online sobre estilos de decoración y descubrí que el mío era el estilo escandinavo, cosa que me llamó un poquito la atención porque yo pensaba, bueno, soy minimalista y me gustan todas las paredes blancas, pero hay algo en el estilo escandinavo que se ve que me llama la atención. Este curso lo hice en Skillshare, así que quiero agradecerle muchísimo a Skillshare por patrocinar el video de hoy. La verdad es que me hizo muchísima ilusión cuando me contactaron porque yo hace como un año o más que ya soy parte de su comunidad. Skillshare es una comunidad de aprendizaje online que te va a encantar. Tiene miles de clases de todo tipo, de ilustración, de diseño, de marketing, de fotografía, de video, bueno, tenés miles de cosas para aprender y para explorar tu camino creativo. Así que si como yo querés también aprender sobre esto de los estilismos y cómo aplicar esta decoración a tu casa, aprender qué estilo te gusta realmente, te recomiendo muchísimo este curso online de Skillshare que se llama Style Your Space de Emily Henderson. La verdad es que la suscripción a Skillshare es súper asequible, son menos de 10 dólares al mes que si lo comparas con, no sé, un taller presencial o una clase presencial no es nada. Y además Skillshare nos va a regalar dos meses de membresía premium para los primeros 500 suscriptores que hagan clic en el link de abajo. Así que ya se pueden dar prisa y además creo que para la cuarentena va a ser algo que les va a venir fenomenal. Uno tiene que detectar qué cosas son las que usan el día a día, qué cosas son las que son necesarias realmente para su oficina, para su escritorio y el resto o descartarlas o ponerlas menos a la vista, sacarlas por lo menos del escritorio. El escritorio tiene que estar despejado, tiene que ser una superficie casi limpia. Así que pensá qué es lo que usas en el día a día, todos los días, que necesites que esté a la mano. Puede ser algunos bolis, puede ser tu agenda, puede ser unos post-its, puede ser una grapadora. Así que en esto es muy importante tener en cuenta la frecuencia de uso. Es decir, bueno, vamos a dejar en la superficie del escritorio las cosas que más usamos, las cosas que usamos todos los días. Aquellas cosas que sabemos que no usamos nunca, de verdad tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, esas entonces las vamos a descartar, las vamos a reciclar si se puede, las vamos a donar si se puede o las vamos a tirar. Lo siguiente es que aprendas a reciclar y uses también organizadores que ya tengas en casa. Pueden ser cajitas, por ejemplo, de plástico, contenedores, puedes reutilizar también, no sé, tarritos de vidrio. Entonces en mi caso, por ejemplo, voy a reutilizar un tarrito que tengo de bastoncillos del oído de hisopos y me viene genial porque simplemente tiene una etiqueta, así que se la voy a quitar. Es transparente, o sea que puedo ver exactamente todo lo que hay dentro. Lo mismo, también tengo como un pastillero que me regalaron una vez en un Airbnb y la verdad es que me viene genial para todas las tarjetas SD, o sea que siempre las tengo todas guardadas ahí. O sea, esto es muy maricondo, no hace falta comprar organizadores y cosas muy caras. Podemos primero usar lo que ya tengamos, igual que puedes usar, por ejemplo, las tapas de las cajas de zapatos para hacer de separadores de los cajones. Otro tip muy importante para tu escritorio es usar una bandeja de entrada. Puede ser que tengas como una especie de bandeja ya de por sí, como tengo yo, que tengo una que tiene como tres pisos, pero si no, puedes usar cualquier caja que te sirva. Pero la idea de esta bandeja de entrada es que ya no vas a tener papeles desperdigados por tu escritorio, por tu oficina. La idea es que puedas ponerlos todos ahí. Es súper útil porque les va a ahorrar mucho tiempo, porque así uno agrupa todos los papeles y lidia con todos de golpe en un momento específico, del día o de la semana. Y ahí, cuando te pongas a clasificarlos, vas a decidir entonces, bueno, este papel requiere una acción de mi parte, tengo que hacer algo, tengo que llamar a algún sitio, tengo que pagarlo porque es una factura, tengo que archivarlo porque es un papel importante y lo tengo que guardar, tengo que escanearlo y después ya lo puedo reciclar, o directamente, bueno, es un folleto, no me sirve para nada, ya saqué la información que quería, listo, lo reciclo, lo tiro, me hago cargo de él. Así que en mi caso se me ocurrió crear un sistema de organización para estos papeles, para estas cosas que tengo pendientes, incluso también para proyectos en los que estoy trabajando y que siempre tenía los papeles por ahí o los ponían en una estantería, pero no estaban como todos agrupados. Así que lo que hice fue agarrar unos archivadores que tenía por ahí viejos de Ikea, que nunca había usado, y aproveché justamente que eran blancos para pintarles el color de la categoría a la que pertenecían. Entonces fui dividiendo, ¿no? De un color el trabajo, de un color lo personal, de otro color la formación, de otro color cada proyecto, ¿no? Que también es importante. No es que tenga en cada archivador solo papeles, sino que también dentro de, por ejemplo, un proyecto en el que yo esté trabajando, también tengo libros de consulta o cuadernillos de consulta, cosas que yo voy creando, cosas que voy recopilando, y todo lo voy guardando en mi archivador. El siguiente tip es que también te ocupes de tu escritorio digital, porque podemos tener un escritorio físico, súper ordenadito, súper bien organizado, pero si no tenemos nuestro escritorio del ordenador bien limpio también, que no tenga ruido visual, que sepamos identificar bien claramente los archivos y las carpetas y las cosas que necesitamos, entonces lo otro no sirve para nada. Tenemos que tener una coherencia y una congruencia, y yo es en lo que estoy trabajando, porque digitalmente, por eso nunca hablo del minimalismo digital mucho, soy un poco un caos, un desastre. Si ustedes ven mi escritorio ahora mismo del ordenador, es un horror. Entonces yo sé que para poder tener también un orden dentro de lo que es mi espacio de trabajo, también me tengo que ocupar del ordenador. Así que lo que voy a hacer es organizar todo mi escritorio de forma tal que tenga la menor cantidad de archivos posibles. Voy a ir creando carpetas para agrupar todos esos archivos de una manera que tenga coherencia y así poder también tener un fácil acceso a toda la información que necesito en el día a día. Así que si hay algo que les puedo recomendar es que el móvil lo dejen en otra habitación, que incluso le pongan el modo avión o lo apaguen, como que se ven por aludidos de que ese tiempo es para trabajar y no para estar con el teléfono. También para concentrarse pueden usar el método del pomodoro, que es durante 25 minutos estar completamente enfocados en una tarea y luego por 5 minutos nos tomamos un descanso. Yo esto les puedo asegurar que cuando lo hice, que hubo una etapa mía en la que, no sé de dónde saqué toda esa fuerza, pero me levantaba a las 5 de la mañana, recuerdo que hacía dos vídeos a la semana, bueno, trabajaba, hacía mil cosas, era súper productiva y hacía el pomodoro. También cuando estamos en casa es muy fácil que nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos, la gente en general tienda a querer venir y desconcentrarnos, quieren hablar con nosotros y que les demos bola y es normal, pero también tienen que entender que estamos trabajando. Entonces, para poder evitar esas distracciones de otras personas que estén en la casa, lo que podemos hacer si tenemos nuestro despacho es por ahí cerrar la puerta o ponernos unos cascos y ya que te pones los cascos lo que puedes hacer es ponerte una música muy suave o un low-fi. Lo importante es que cuando terminemos nuestra jornada de trabajo, le dediquemos un ratito a poner todo otra vez en su lugar para que al día siguiente, cuando nos pongamos a trabajar, tengamos realmente ganas de trabajar, nos dé como motivación e inspiración ese lugar de trabajo porque lo vamos a ver súper despejado, súper ordenado, cada cosa en su lugar. Imagínate que empezás el día y está todo súper desordenado, no te van a dar ganas, o sea, ya vas a empezar el día mal porque como está tu espacio de trabajo, está tu cabeza. Entonces, es muy importante poder ordenarlo y no vas a perder el tiempo ordenándolo al principio del día. Lo mejor es que lo ordenes el día anterior cuando termines tu jornada. Bueno, ahora te toca a vos contarme ahí abajo en los comentarios cómo haces para mantener tu escritorio ordenado, qué tips tenés para poder sobre todo trabajar desde casa, cómo te estás apañando ahora mismo. Creo que me gustaría hacer como un video más en esta serie porque hicimos el video de cómo vestirnos para estar en casa, ahora estamos hablando sobre cómo hacer para trabajar desde casa. Me encantaría conocer sus propuestas ahí abajo y quizás la que más likes tenga puede ser la ganadora y puede ser el siguiente video, quién sabe. De mi parte nada más, yo les mando un beso gigante y nos vemos muy muy pronto en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!